Buenas noches a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el cruce de la avenida José Galvez y el Girón Washington en el Callao. Como pueden apreciar en el titular, una persona fallecida en el interior de esta combi, de este vehículo de transporte público, identificado con la placa A0B790. Han asesinado entonces a esta persona que está en el interior de esta combi. Hasta aquí han llegado sus familiares. Ellos ya tienen conocimiento de este lamentable hecho. Esto es en el distrito de Bellavista. A ver, nos encontramos detrás de la línea que ha coronado la Policía Nacional esperando mayor información. Se sabe que esta persona al parecer sería de nacionalidad venezolana. se encuentra en el interior de este vehículo, en el asiento del chofer. Ya hemos confirmado la identidad de la persona que se encuentra al interior del vehículo, Jean-Pierre Reyes Márquez, de aproximadamente 25 años de edad. El arco de la iglesia se encuentra en el atleta mayor información que se encuentra el del Valle. en el departamento de la Baja. Un departamento del Fútbol de la Baja. Aún un departamento de la Baja. A ver, vamos a repetir la información que manejamos a esta hora de la noche La persona del interior de este vehículo de transporte público Es identificada como Jean-Pierre Reyes Esta persona vendría a ser el copiloto de esta combi que venía al lado del chofer El chofer, al parecer, de nacionalidad venezolana Resultó herida en esta ráfaga de disparos que se le interceptaron a las dos personas que se encontraban dentro de esta combi AOB790 es la placa con la que se identifica a este vehículo La persona que ha fallecido al interior está identificada como Jean-Pierre Reyes De aproximadamente 25 años de edad Venía de copiloto en esta conocida línea de transporte público Con ruta a la avenida Venezuela Y... Él era el copiloto, Jean-Pierre Reyes, de 23 años El chofer que venía en esta combi Resultó herido y fue trasladado de inmediato al hospital Carrión El chofer de nacionalidad venezolana Aún desconocemos la identidad de esa persona Lamentablemente, algunos de los familiares desgarrados por esta triste escena Vienen realizando escenas de dolor Podemos escuchar hasta nuestro punto de ubicación Los gritos desgarradores de los familiares Como les repito, la familia de Jean-Pierre Reyes Desde 23 años, corregimos la edad De 23 años de edad Se encuentra presente toda su familia Haciendo lamentables escenas de dolor Vemos a la madre de este joven de tan solo 23 años Acaba de desmayarse Producto de la impresión Qué lamentable lo que estamos viendo en imágenes Lamentable situación en la que estamos viviendo a esta hora de la noche En el distrito de Bellavista Nuevamente la criminalidad azota este lado del Callao Jean-Pierre Reyes es el nombre de la persona fallecida De 23 años de edad Él venía de copiloto En este micro, en este transporte público La persona que venía de chofer de nacionalidad venezolana Quien aún no tenemos su identidad Resultó herido y fue trasladado de inmediato al hospital Carrión Que se encuentra a pocas cuadras de nuestro punto de ubicación Nuevamente la criminalidad es protagonista En el primer puerto, en el distrito bellavisteño Justo el día de hoy hay que mencionar también Que el Ministerio del Interior Mediante una resolución suprema Ha dado orden Ha dado pie a que las Fuerzas Armadas Puedan salir a patrullar En conjunto con la Policía Nacional Lamentablemente el día de hoy El mismo día en el que El mismo día en el que se da esta resolución Suprema número 191-2021 Suscita este lamentable hecho de sangre En el distrito de Bellavista Lamentable situación en la que tenemos que vivir El mismo día en el distrito de Bellavista Lamentable situación en la que estamos viviendo A esta hora de la noche En la intersección de la avenida José Galvez Y el Girón, Washington Ha fallecido una persona de 23 años de edad Producto de la criminalidad en el primer puerto Sus familiares se encuentran presentes Y han sido alertados De este lamentable hecho A ver La placa de este vehículo Se retira por acá Perdón A ver La placa del vehículo en el que se encontraban Estas dos personas Uno de nacionalidad venezolana Que resultó herido Producto de este atentado Y el copiloto Y el copiloto Que lamentablemente Es fallecido Resultó Con la peor parte Se encuentra aún al interior Su cuerpo Yace En el asiento del copiloto De este micro Con ruta A la avenida Venezuela Jean-Pierre Reyes Sería la identidad De esta persona 23 años de edad A ver Repetimos la información Se está cruzando la información Muchos no están entendiendo De nacionalidad Venezolana Sería el chofer Que resultó Herido En este atentado Y la persona fallecida Dentro de este vehículo Es Jean-Pierre Reyes De 23 años de edad Él es de nacionalidad Peruana Por lo que tenemos entendido Y tiene 23 años de edad Otra información Que tenemos Hasta el momento Que manejamos A esta hora de la noche Es que Jean-Pierre Reyes Se dedicaba A vender Golosinas En las combis Esta información Aún No la tenemos Confirmada Es Un rumor A voces Sin embargo Lo que se dice Es lo siguiente Se dice que Jean-Pierre Vendía Golosinas Sin embargo Aún Esta información No la tenemos Confirmada Este hecho Sucedió Hace no mucho Hace aproximadamente Media hora A las 8 de la noche Aproximadamente El chofer De este vehículo Logró salvarse De estos disparos Y fue Trasladado de inmediato Al hospital Carrión Para tratar Sus heridas Y posteriormente Puedan También Ayudar En la investigación De las autoridades Las diligencias A poder encontrar A poder hallar Un culpable Además Las cámaras Deberían También Cumplir Con su trabajo Y es que Cerca de esta zona Se tiene entendido Que hay Muy pocas cámaras De videovigilancia Vamos a repetir La información Que tenemos A esta hora De la noche Una persona De 23 años De edad Fue acribillado Producto De la criminalidad En el primer puerto 23 años De edad Jean Pierre Reyes Es la identidad De esta persona Fue Atacado Por unos sujetos Que pasaron Al lado De este Microbús Identificado Con la placa A0 A0 B790 Otra A ver Otra Otro dato adicional Es que Se puede apreciar Dos placas diferentes En la parte trasera De este vehículo Uno es A O B 790 Y en la otra Placa que vemos Un poco más arriba Es A O R 790 Sin embargo Las autoridades Aparentemente No ven Los populares O no ven Los populares O no ven Los populares Este vehículos Este microbus De transporte público Aún su cuerpo Yace al interior Aún su cuerpo Yace al interior El chofer De este Microbús Es de nacionalidad Venezolana Esta persona Logró salvarse Al parecer Y fue trasladado De inmediato Al hospital Daniel Alcides Carrión Nos encontramos En el cruce De la avenida José Galvez Y el girón Washington En la cuadra Entre los girones Washington Y Lincoln Aproximadamente En la cuadra 7 De la avenida José Galvez Aquí pues Ha sido Acribillado Una persona De 23 años De edad Identificado Como Jonathan Reyes Sus familiares Se encuentran Presentes Protagonizando Lamentables escenas De dolor Entendible Y Aprovechar Nuestras cámaras En realidad Para enviarles Un saludo fraternal Y nuestras más Sentidas condolencias Se encuentran Ya las autoridades Lamentablemente Los familiares Están Sumidos En el dolor Se puede Entender Y escuchar Las escenas Que están realizando Los familiares De Jean Pierre Reyes 23 años Tenía esta persona Y Se maneja La información De que era Un vendedor Golosinario De vehículos De transporte Público El chofer De nacionalidad Venezolana Logró Logró Salir con vida De este ataque Y están Atendiendo En estos momentos En el hospital Daniel Alcides Carrión Vamos a repetir La información Nuevamente Para todas Las personas Que se vienen Conectando En nuestra Transmisión En vivo Nos encontramos En la cuadra 7 De la avenida José Galvez En el cruce Con el Girón Washington En el distrito De Bellavisa De la avenida De la avenida No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Se entiende el dolor de la familia enviarles nuestras más sentidas condolencias a todos los familiares de Jean-Pierre Reyes. Vamos a extender nuestra solidaridad y mencionarles también que tienen las cámaras de prensa a Chalaca para enviar cualquier tipo de descarga. La puerta de la frente, por favor, Areal. Se ha generado un fuerte tráfico en esta zona del distrito de Bellavista, en el límite con el distrito de La Perla. Esta es la información que manejamos a esta hora de la noche. Repetirla nuevamente para todas las personas que se vienen conectando a nuestra transmisión. Estamos aproximadamente a la altura de la zona del acopio de los pollos. La desconocida zona en donde venden todo tipo de pollos a la altura más o menos de esa zona. Nos encontramos en la cuadra 7 de la avenida José Galvez. La persona al interior de este vehículo está atendida en el asiento del copiloto. Su nombre es Jonathan Reyes, de 23 años de edad. A la altura de la cuadra 7 de la avenida José Galvez, este vehículo de transporte público con ruta en la avenida Venezuela fue interceptado por un vehículo que disparó en diversas ocasiones hacia el chofer y el copiloto de este vehículo. El chofer de este vehículo es de nacionalidad venezolana y logró salvarse de este atentado, de este lamentable ataque. Y está siendo atendido en estos momentos en el hospital Daniel Alcides Carrión, en donde está tratando de salvar su vida. Estamos en la avenida José Galvez, cuadra 7. La policía de criminalística se encuentra presente también, como les venía mencionando. Su policía de criminalística ya se encuentra presente para hacer las pesquisas y diligencias correspondientes. En este lamentable caso que tenemos que narrar el día de hoy, una persona identificada como Jean-Pierre Reyes, de 23 años de edad, yace sin vida al interior de este vehículo de transporte público, fue interceptado por dos sujetos que venían en otro vehículo disparándole en diversas ocasiones en la cabeza y en la zona del tórax. Tanto él como el chofer de este micro resultaron lesionados. Sin embargo, Jean-Pierre Reyes falleció producto de los impactos de bala. El chofer de nacionalidad venezolana, quien aún no podemos confirmar el nombre de esta persona, está siendo atendido en el hospital Daniel Alcides Carrión en estos momentos. Para todas las personas que recién se conectan a nuestra transmisión, volver a repetir la información. Una persona identificada como Jean-Pierre Reyes, de 23 años de edad, yace sin vida al interior de este vehículo después de recibir múltiples impactos de bala. Esta persona se encontraba al lado del chofer de nacionalidad venezolana. Esta persona de nacionalidad venezolana, quien vendría a ser el chofer de este vehículo, identificado con la placa AOB790, está siendo atendido en estos momentos en el hospital Daniel Alcides Carrión, tratando de salvar su vida. Esta persona podría ser vital en las investigaciones de cara a este lamentable crimen. Los familiares se encuentran presentes, ellos ya han sido alertados de esta noticia. Hace unos momentos veíamos las escenas de dolor que estaban protagonizando. Con esta información nosotros vamos a trasladarnos a otro punto de nuestra provincia constitucional para seguir transmitiéndoles a ustedes las últimas informaciones. Una lamentable noticia de corte policial sangriento es la que nos ha tocado narrar nuevamente en el Callao, esta vez en la cuadra 7 de la avenida José Galvez. Jean-Pierre Reyes, de 23 años de edad, venía siendo el copiloto de este microbus, de este transporte público. Al parecer la información que manejamos es que esta persona se dedicaba a vender golosinas en los diferentes vehículos del primer puerto. Las cámaras de seguridad podrían ser vitales en esta investigación. Nos encontramos en la avenida José Galvez, en la cuadra 7, en el cruce con el Girón Washington, en el Callao. Lamentable noticia la que tenemos que narrar esta noche. Con esta información nosotros vamos a trasladarnos a otro punto de nuestra provincia constitucional. Transmitió para todos ustedes Raúl Ábalos desde la avenida José Galvez, la cuadra 7, en donde Jean-Pierre Reyes, de 23 años de edad, ha perdido la vida producto de la criminalidad. Transmitió para ustedes Raúl Ábalos para Prensa, Chalaca TV.